Me he cansado de las mentiras, de abusar de medicinas que no me sirven de nada solo pa' nublar mi vida Indica osativa, solo ya tu olor me activa, yo abusé de ti para tapar la herida Me cansé del cliché de que parezca que está todo bien pero por dentro lo reprima Ya no quiero ser, por tanto que sé, solo quiero estar y no gastar más saliva La vida solo es una y se me está desgastando, pensando en el pasado mirando de un solo bando Esto es tan absurdo que me voy desvaneciendo, vivo en el ayer mintiendo, ¿hasta cuándo? He perdido personas por querer seguir mi senda y aunque no las quiero cerca no quita que duela Es duro valorarse cuando nadie más te acepta y todo aquello que aprendiste allí saber darle la vuelta Looking for the blame would be insane, everything around me is looking for pain No matter what I look or what I say If I keep playing this game, I'm gonna miss my train Looking for the blame, we'll be insane Everything around me is looking for pain No matter what I look or what I say If I keep playing this game, I'm gonna miss my train Indi-di-di-di-di-di-di-di causasativas Solo, solo, solo pa' nublar mi vida Cansado de la mentira Que parezca, que esta todo, todo bien Ya no quiero ser, ser por tu Por tanto que se, 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 se Solo, solo quiero estar, estar, estar Y no gastar, estar, estar más saliva Que me vuelvo loca si yo escucho el pensamiento Esa que no sirve más que pa' nublar mi mérito Eso lo aprendí cuando no sabía que un nefio Puede ser un padre que desprecia cada gesto Todo me hizo fuerte, yo es más fuerte, yo me siento Saco la basura sin problema y con lo opuesto La verdad es curan porque llega hasta los huesos Luego se evapora, yo le he quitado ese peso Todo lo que digo duele pero no me miento Yo sé que ser libre como todo tiene un precio A veces me desconecto pero por mi apuesto Pues todos somos humanos lo que hacemos no es perfecto Lo primero es ser honestos, por supuesto Luego voluntad para querer salir de esto Lo que un día me rompió vuelvo a restablecerse Con la verdad en mis palabras y la fuerza de mi mente Looking for the blame would be insane Everything around me is looking for pain No matter what I look or what I say If I keep playing this game I'm gonna miss my train Looking for the blame would be insane Everything around me is looking for pain No matter what I look or what I say If I keep playing this game I'm gonna miss my train Indie-indie-indie-indie causas sativas Solo pa' nublar mi vida Cansado de la mentira Que parezca que está todo bien Lo que un día me rompió Vuelvo a restablecerse Con la verdad en mis palabras y la fuerza Fuerza de mi mente Lo primero que te MATÉ El Aaruh El Aaruh O O Lo primero que me dio Gracias por ver el video